¡Qué clásico! Más de 10.000 espectadores. ¡Qué triunfo para San Felipe sobre Cobrandino! ¡Se salva San Felipe! Cobrandino queda en el último lugar. Meneses, 10 minutos, autor de la primera cifra. Estamos en el segundo tiempo. A los 16 del segundo periodo, es Carlos Aguilar, número 11 de la espalda, el que anota el 2 a 0. En duelo de vecinos, San Felipe y Cobrandino ganó el local. San Felipe, Meneses, segunda cifra personal, tercera para San Felipe, 28 del segundo periodo. Esto es goleada, rotunda, clara, 39 del segundo tiempo, Eugenio Figueroa, 4 a 0, San Felipe sobre el colista del Grupo Sur, Cobrandino. Y en esta jugada se produce un hecho importante en el torneo de apertura, porque a los 44 minutos del segundo tiempo, no se valida el gol, sino que se sanciona penal del portero Borzi, y, faltando un minuto para el final, el equipo de Cobrandino anota su primer gol como visita en todo el torneo, Vasquez, mediante lanzamiento penal. En los descuentos, 46 minutos, de nuevo Meneses, tres goles en la producción personal, 5 a 1, San Felipe sobre Cobrandino.